¿Esto será nuestro refugio? Sí, este es. Te tengo una buena noticia. Dicen que el esparte en rojo está aquí cerca. Bueno, vamos a buscarlo, ahora. Entendido. ¡Vamos a ver ya! Seguro que esa era la zona. No tenemos mucho tiempo. Mi armadura se está quedando sin energía. Sí, pero al parecer es un lugar muy enorme, ¿no? Sí, por lo menos tenemos que volver lo antes posible. Si no volvemos, me quedaré sin energía y perderé los escudos. Señor, veo unos espartar. Déjalo, yo me encargo. ¿Qué es lo que quieren aquí? ¿Espartar rojo? En serio, es usted. Lárguense, yo ya no volveré a ayudar a nadie. Y sí, yo soy el espartar rojo. Cuando mal lo necesitamos, ¿nos abandona? Lo he dicho, ahora lárguense de aquí. ¿Qué ocurre? Nada, solo que sigo un poco decepcionado por lo del espartar rojo. Ay, qué pedo. ¿Qué? ¿Espartar rojo? ¿Elite? ¿Están aquí? Así es. Contra tu armadura. No one's gonna take me alive. Hasta aquí llegaste. No puedo creer que todo haya terminado ya. Esto todavía no ha terminado. Elite tiene razón. Esto no ha terminado. Apenas ha empezado. Seis, yo soy el espartar rojo. ¡Apenas ha empezado!